Fue en un caballel donde te encontré bailando Perdiendo tu amor a mejor costor soñando Y mi consentimiento noble yo le brindé como nombre Y despido mi corazón Y pasado ya un tiempo para servir un regreso Con calumnias y traición Vuelve al caballel, no importa ni a tu suerte Ya no quiero más volverte a encontrar mi mente Vuelve a mi caballel, vuelve a ser lo que recuerdas En aquel triste ritmo Y allí queman tus alas y mariposa equivocada Las luces del mayor Y allí queman tus alas y mariposa 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 Llora del costo le brindé como nombre Y despido mi corazón Y pasando ya tu tiempo más, perdido de género, con colombia y traición. Vuelve al caballé, no me importa ya tu sueño. Yo no quiero más volver a encontrar mi frente. Vuelve al caballé, no me importa ya tu sueño. Vuelve a su boca en la escuela, era de triste rincón. Ahí quedaron tus alas, mi esposa equivocada, la dosa es un tren o baño. Adiós, adiós. Adiós.